Hey bienvenidos, ¿cómo se encuentran? En esta ocasión vamos a ver reaccionar a lo que dijo la prensa salvadoreña sobre el gran triunfo de la selección de Guatemala en contra de Panamá por la final de UNCAF. ¡Vamos a verlo! Con CACAF pero de la Centroamérica por el lado de la UNCAF que se preparan para las eliminatorias mundialistas de la categoría que se van a realizar en aproximadamente un mes. Pues este era un torneo preparatorio con ocho selecciones, siete de Centroamérica obviamente y una selección invitada, la selección de Cuba. Panamá jugó la final del certamen ante Guatemala. A mi juicio las dos mejores selecciones de este mini torneo que duró una semana. Pues bien, se enfrentaron dos selecciones completamente diferentes. Una que basa su juego a base de fuerza y velocidad y la otra que basa su juego a toque, a ras de piso, manejando los tiempos y logró vencer a la selección de Panamá. Así fue. Quedaron cero por cero. Se fueron a los lanzamientos desde el punto penal y en la definición de esos lanzamientos ganó la selección de Guatemala con marcador de tres goles por cero. Bien, pero bien por la selección de Guatemala. Fíjese que aquí voy a traer un pequeño comercial. Anoche me texteaba Cristian Baires con quien yo tengo esa sección entre cheros y Cristian me preguntaba Saúl y para ti, ¿quién gana? Yo le decía a Cristian y fíjese que le voy a leer textualmente lo que yo le puse a Cristian. Le puse, yo quiero que gane Guatemala. Estoy siendo bien honesto. Yo quiero que gane Guatemala, pero la fuerza de Panamá los pone como favoritos. La clave del partido será, si Panamá no aprovecha todas las que fallan, Guatemala va a aprovechar una y le gana. Guatemala falla menos. Y dígame, ¿qué les pareció este partido tan cardíaco? Estuvo bueno la verdad. ¿Consideran que fue justo el resultado o quién creen que merecía más? ¿Panamá o Guatemala? ¿Qué opinan de este gran nivel de la selección de Guatemala sub-19? ¿Consideran que alguno de estos jóvenes que jugó con alguna de las dos selecciones debería tener alguna oportunidad con la selección mayor? ¿A quién les gustaría ver más adelante? Dejen los nombres en los comentarios. He echado dos o tres oportunidades claras dentro de ese partido, otra cosa hubiese sido, pero no las ha aprovechado. Y Guatemala falla menos. Recordemos también, y aquí lo vuelvo a traer, al rodeo, muchas selecciones no llegaron completas. Y mencionando el caso de Panamá y la selección de Guatemala, que fueron las que llegaron a la final. Esas selecciones no llegaron completas porque, lo vuelvo a repetir, muchos de sus jugadores militan en el extranjero y por no ser fecha FIFA, no pudieron ser tomados en cuenta por los técnicos Jorge El Delivaldez, ni tampoco Marvin Cabrera, para tomarlos en cuenta y poderlos llevar a este sertán. Ahora, lo que pase dentro de un mes, un poquito más de un mes, con ya en las eliminatorias mundialistas de cara al próximo mundial de la categoría, será completamente diferente a esto. Este es un torneo pequeñito que hicieron para prepararse, para que tuvieran un poquito de roce, de que los jugadores tuvieran la oportunidad de jugar y que los técnicos probaran gente. Para eso sirvió este torneo de El Uncafo. Pero la verdadera prueba de fuego viene dentro de un mes y medio, o un poquito menos de eso. Creo que es un mes, voy a estar checando la fecha para ser más exacto. Ese es el torneo que ya no vale cometer errores. Entonces, aquí pudieron haber perdido, no importa. Esto solo era preparatorio para las eliminatorias. ¿Qué opinan de gran nivel mostrado últimamente por las elecciones de Guatemala? Que se está yendo muy bien, tanto en la selección mayor como en inferiores. ¿Consideran que este proyecto se está consolidando muy bien? Dejen en los comentarios si creen que van por un buen camino. Yo considero que sí. Pienso que al mando de la selección mayor Tena, están haciendo un gran trabajo y también están cambiando el chip. Así como le está yendo bien con las inferiores. ¿Consideran que la selección de Guatemala tiene muchas posibilidades para clasificar al siguiente mundial? Yo considero que sí. Debería calificar sin problema para el próximo mundial. Ahí ya vamos a ir viendo. Donde no se cometen errores. Ahí veremos a una Panamá completamente diferente. Con todas sus estrellas. Ahí no vamos a tener a la selección C de Panamá. Ahí vamos a tener a la selección A de Panamá. Ahí vamos a tener a la selección A de Guatemala. A la selección A de Costa Rica. A de Honduras. Ahí va a estar lo mejor de Nicaragua. Y también lo mejor del Salvador. Porque mire, si bien es cierto, la selección de El Salvador mostró poco, es una selección que comienza a trabajar. Y hay que darle tiempo. Yo no estoy diciendo que van a ganar el mundial. Que van a ir y van a vencer a toda la selección. No. Pero hay que darles tiempo. Mire, lo importante para estos jóvenes es no perderlos. Porque estas generaciones de futbolistas son las que van a llegar a las selecciones mayores. Mire, en algunos países se han cometido. Y bueno, esto sería todo por el video de hoy. La verdad es que fue un buen partido. Y fue justo el resultado. Que bien por los chapines. Mis felicitaciones. Ojalá que les siga yendo muy bien. Y adelante estos jóvenes puedan alimentar también a la selección mayor. Yo creo que va a ser así. Y también para nuestros hermanos panameños. Hicieron un gran trabajo. Como siempre últimamente. Llegando a las finales. Y pues estuvo muy reñido. Estuvo ahí complicado. Se decidió por penaltis. Pero mis felicitaciones para los dos. Están preparando bien para el premundial que viene. Y pues ahí se van a enfrentar a otras selecciones. Va a estar bueno, la verdad. Ojalá que también mi México pueda pasar. Pero pues aquí todos los hermanos de este canal que nos apoyamos. Ojalá que podamos avanzar al Mundial Sub-20. Solo me queda desearles suerte también para la eliminatoria. Que hoy dieron el sorteo. Yo creo que va a ser simple para Panamá. Y también para Guatemala. Yo creo que los dos van a estar en el Mundial. Y bueno, con esto me despido. Eso sería todo por el video de hoy. Les agradecería demasiado si dejaran su like. Que comentaran. Compartieran esto con sus amigos. Eso me ayudaría demasiado. Me ayudaría a crecer. Y también les voy a pedir el favor. Que se puedan suscribir a mi canal secundario. Llamado Azteca Plus. Que aquí abajo les voy a dejar el link. Me ayudaría demasiado con esto. Bueno, pues entonces esto sería todo. Nos vemos en la próxima. Bye.